Bueno, profe, dos tiempos, uno para Millonarios y un segundo para el equipo Unión Más de Lima que se fortaleció por la pandemia, especialmente en la parte de la tabla comunitaria y lo que hizo este muchachito Roberto Hinojosa. Buenas tardes a todos. Un buen partido, disfrutado, agresivo, de parte y parte. Nosotros perdimos el partido en 10 minutos. Los dos goles, la expulsión y ahí se perdió el partido. Primer tiempo brillante para nosotros, el remate del partido sin tanta claridad, pero lo buscamos, fuimos atrevidos. El hombre menos siempre dificulta. Estamos cometiendo un error muy delicado en Millonarios que no lo vamos a permitir más. Es las expulsiones por conducta incorrecta, no pueden caber. Y bueno, yo creo que Unión Magdalena aprovechó esos 10, 12 minutos de descontrol del segundo tiempo, empezando, me parece que encontró los goles y mereció el triunfo. Profesor, buenas noches. Usted dice que 10 minutos se les fue el partido. Por supuesto, el error del rebote que le queda a Aguilar, pues, es imprecisión y soltada de marca y todo. Yo pienso que, a pesar de que hizo cosas buenas en la Unión, los goles fueron más descuidos de nosotros. Contraataques en el penalti, la abogada del penalti, me dicen los que vieron en televisión que no es penalti, en fin. Pero bueno, yo creo que se perdió un partido, hubo méritos nuestros, buenos en el campo de juego. Unión, pues, sabíamos la situación que él estaba viviendo y que era un partido de vida y muerte para ellos. Profesor, muchísimas gracias. Gracias.